Este es mi colegio, un centro mi activo y dinámico, donde además de aprender nos divertimos haciendo multitud de actividades que os voy a presentar. Gracias por ver el video. Este es mi cole, un cole lleno de culturas. Nuestro colegio da mucha importancia a la lengua extranjera y por eso realizamos un proyecto en inglés en el que intercambiamos información con otros países. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Además, queremos ir con los tiempos nuevos. Hemos aumentado horas de inglés y en infantil algunas asignaturas de inglés. Sí que no hemos decidido. Este es mi cole, un cole lleno de emoción y acción. Realizamos muchas actividades que nos ayudan a mejorar la convivencia y a completar nuestros aprendizajes. Castañanas. Castañanas. El AMFE invita a todos los colegios a degustar castañas asadas para celebrar y trabajar la llegada del otoño. Concurso de tarjetas navideñas, demostramos nuestra creatividad elaborando unas preciosas felicitaciones de Navidad. Navidad con Miegas. Compartimos todos los colegios a degustar castañas asadas para celebrar y trabajar la convivencia. Compartimos todos juntos un momento de respeto y tolerancia. Compartimos todos los colegios a quemiza la ciudad. Questa es decir, marcita las flujo a dining conнес. Ab sociedad. Compartimos todos los colegios a los colegios. Carnaval, el colegio se viste de colores para celebrar la fiesta con nuestra familia. Día del abuelo. Invitamos a nuestros abuelos a compartir un día con nosotros. Mercadillo solidario. Dentro de los valores que perseguimos como función, tenemos un pie especial de solidaridad. Por lo que van a necesitarles. Talleres. Las familias son muy importantes para nosotros. Por eso queremos que participéis y colaboréis en la vida del centro. Este es mi colegio, lleno de respeto y de buen rollo. Como en las mejores familias en nuestro centro surgen pequeños conflictos. Por ello, tenemos un proyecto de mediación que se cuenta con las patrullas blancas y con recreos activos. Patrullas blancas. Protegen el recreo y solucionan los problemas. El diálogo es el camino de primaria. Patrullas blancas. Los recreos activos y divertidos me enseñan a jugar, a relacionarme con los demás y me enseñan a disfrutarlo. Patrullas n度cos. El diálogo es la biblioteca escolar donde además de leer puedo estudiar, jugar y compartir. Patrullas blancas. El diálogo es el camino de primaria. Este es mi colegio, un colegio lleno de fantasía e imaginación. La biblioteca es un lugar muy importante en nuestro colegio y por eso tenemos un dinámico plan de lectura, con talleres, cuentos, con cursos de lectura y un teatro representado por los profesores para celebrar el día de hoy. Este es mi colegio, un colegio lleno de noticias. Si quieres estar a la última y enterarte de todo lo que ocurre en nuestro centro, no te puedes perder la elaboración o la lectura de las actividades estrella, la revista escolar en la que participamos todos, alumnos, profesores, tú, si quieres también, papá y mamá. Este es mi colegio, un colegio lleno de aventuras. Para divertirnos y seguir aprendiendo de otra forma, realizamos notitudes, salidas y excursiones a museos, circos, multiaventuras, a... etc. Esta es mi colegio, un colegio lleno de amistad. Nos encanta conocer a otros niños de la localidad. Y por eso nos juntamos con los niños, con los otros colegios del juego, con unas olimpiadas y las que ponemos a respetar con un niño, con un niño, con un niño, con un niño y con un niño. ¡Ahora nos vamos y juntos celebramos! ¡Aquí todos estamos bajo el mismo sol! Los alumnos del colegio, los alumnos del CAI también nos visitan un día para conocer su futuro colegio. Este es mi colegio, un colegio lleno de movimientos. Los alumnos nocen los del aula, psicomotricidad, canta, pala, no se mueven sin parar. El colegio es un colegio con mucho más. ¡Ahora ya el mojito! Este es mi colegio, un colegio lleno de constancia, cuento y superación. Para poder trabajar mejor con los alumnos de atención a la visualidad, contamos con el aula de boletas lleno de juegos para trabajar en la inulación. Nuestro colegio abre sus puertas a las 11 y media de la mañana para tener a los costos de la edad. Madrugadores y tenidos, un comedor, una jornada y una jornada y una jornada. Este es mi cole, un colegio no de atención a la vida. El equipo de orientación es formado por orientadores, dos profesoras con atención a la diversidad. Luego queda trabajadora social, fisioterapeuta y auxiliar de dificultad educativa, que ayudan a todos los niños que en algún momento presentan dificultades. También te ayudan a ti, papá y mamá. Si en algún momento lo necesitas, realizarán escuelas muy interesantes y motivadoras. Para el mejor rendimiento y la motivación, el equipo de orientación realiza un proyecto en colaboración con los otros colegios y el ayuntamiento que se llama Tú sí que puedes. Todos los profesores confían en nuestro esfuerzo y nos animan a demostrarlo. Este proyecto ha ganado un premio a nivel provincial entre todos los colegios que participaban. Gracias. 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 ¡Apúntate a mi cole! Es muy divertido y voy a aprender mucho.